¡Hola, Nisiria! ¡Vámonos, tengo que aguantar para hoy ser esta falla en mi TV! He tratado de llamarte, esto tiene que parar Has perdido sentimientos, ya no puedo respirar Yo he perdido mucho tiempo, he llegado a mi final Hice mi mejor esfuerzo, hoy te vas y tengo que aguantar We belong to the left, we belong to the center We belong to the south of the world, we've all fallen under Whatever we deny or embrace, for us all for better We belong, we belong, we belong together He tratado de llamarte, esto tiene que parar Has perdido sentimientos, ya no puedo respirar He perdido mucho tiempo, he llegado a mi final Hice mi mejor esfuerzo, hoy te vas y tengo que aguantar We belong to the left, we belong to the center We belong to the south of the world, we're both fallen under Whatever we deny or embrace, for us all for better We belong, we belong, we belong together We belong to the left, we belong to the thunder We belong to the south of the world, we're both fallen under Whatever we deny or embrace, for us all for better We belong, we belong, we belong together Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Once again, I am Beatriz from Beatriz, I'm Cristina Thank you guys so much for more entertainment And of course, don't forget to get your autographs From all the wonderful Tejano artists right here in the back And of course, don't forget to get your autographs